Y ahora le informo que en entrevista exclusiva con 11 Noticias, el dirigente de Morena, Mario Delgado, refrendó que será el pueblo el que defina a la candidata o candidato presidencial de su partido. Estamos haciendo todos el compromiso de no interferir en la decisión del pueblo. Entonces, quien pretende interferir en la decisión de la gente, pues claramente está traicionando uno de los principios fundamentales en nuestro partido, que es que el pueblo manda. Descartó también que el partido vaya a financiar a los aspirantes en su recorrido por las asambleas de Morena en todo el país. Hasta ahora lo que han dicho los abogados del partido, los expertos, es que puede comprometerlos un financiamiento por parte de nosotros. Entonces, por lo pronto tienen que organizarse entre ellos. Dejo claro que en este proceso no triunfará quien tenga más recursos, sino quien esté más cercano a la gente. Incluso aquel que abuse, que haya exceso, que haya derroche, que eso se ve, no hay manera de ocultarlo. Pues no creo que se vaya a ganar simpatías por parte de la gente.